3 Minutes Jump Row Hoy vamos a aprender paso punta talón Primero enfócate en el movimiento de los pies Se ve fácil, pero puede terminar siendo un poco complejo Es apropiado practicar saltando la cuerda una vez hayas aprendido correctamente los movimientos de los pies El talón derecho va hacia el frente mientras el otro permanece en su lugar Y después del derecho a la posición central mientras el pie izquierdo se desplaza hacia atrás Mueve tus pies justo después de pasar la cuerda Te vas a tropezar si no lo haces así Los pies van hacia ambos lados cuando se practica el paso punta talón Mueve tus pies justo después de pasar la cuerda Usando tus talones y dedos del pie, talón derecho va hacia el frente Mientras el otro se queda en el lugar Y el pie derecho va a la posición central mientras el pie izquierdo va hacia atrás Usa los dedos cuando muevas los pies hacia afuera Y tus talones cuando los muevas hacia adentro Practica lo que aprendimos hoy Comparte con nosotros si tienes una manera única de hacerlo en los comentarios Gracias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!